No me arrepiento de este amor Intiendo arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y un te quiero vamos remontando el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón, amar es un milagro Y yo te amé, tiendo arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Entre un te quiero y un te quiero vamos remontando el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé, tiendo arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que no volverá, tiendo arrancarme de tu corazón Y que no volverá, tiendo arrancarme de tu corazón Y que no volverá, tiendo arrancarme de tu corazón Y un te quiero vamos remontando el cielo Y no voy a arrepentirme de este amor No, no me arrepiento de este amor Viendo a arrancarme de tu piel Yo siento que la vida se nos va Y que no volverá No, no me arrepiento de este amor Gracias por ver el video